Para tener un municipio más seguro y ampliar la cobertura de vigilancia, el gobierno de Ecatepec adquirió una unidad de control y comando móvil conocida como C2. Esta unidad está equipada con cuatro videocámaras con zoom de hasta un kilómetro, visión nocturna y un ángulo de giro de 360 grados, una torre de vigilancia que se eleva hasta 8 metros y medio de altura, además de equipo de transmisión satelital para estar interconectado con el centro de mando municipal. Esta unidad la vamos a estar usando estratégicamente, en donde tengamos el índice delictivo más alto o en lugares donde tengamos más influencia de gente. La unidad está ahorita trabajando diario, no tiene horario la unidad. Donde la requeramos a la hora que la requeramos, ahí estará la unidad. Además de funcionar como estación de vigilancia móvil, la unidad C2 también está equipada con reflectores de alta luminosidad para apoyar en operativos nocturnos y una planta de luz propia que le proporcionan autonomía de 24 horas. Ya ves amor, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prior del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012-2013, sin multas ni recargos, eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente. Ecatepec, progreso y bienestar.